De mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Ya estamos aquí en el Café Caliente y tenemos la grata visita de Wandy Lora que pretende abrir paso como emprendedurismo en su programa Profundidad Buenos días Bienvenido Buenos días, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en un programa de tan alta calidad con una audiencia impresionante, siempre quise estar aquí, sueño cumplido Se le dio, pues que bueno que estás aquí, que bueno que vas a trabajar en esta empresa Telenora si nos has contado, programa Profundidad, cuéntanos los detalles Sí, a profundidad con Wandy Lora, el término de a profundidad nace en los mismos salones de clase Yo soy profesor universitario, enseño la literatura y siempre me gusta desglosar los temas ¿En cuál de las universidades? En Ucatecí, en Ucatecí, entonces siempre me gusta desglosar los temas a profundidad, ir más allá Ahí vamos a tener una variedad impresionante, entrevistas, reportajes, como primicia Vamos a entrevistar a Salvador Oguín, va a hablar de... De hilando fino Sí, ahí vamos a hilar bien fino ¿Va a hilar fino con él? Sí, sí, vamos a hablar de Leonel, de Leonel Fernández, de Quirino Mucha gente quiere saber dónde está Quirino Y de igual forma del presidente de la república Y su posible candidatura a senador por la provincia de Dajabón La verdad es que promete, sabemos que tenemos un compromiso enorme Para entretener e informar las personas de 9 a 10 de la noche por el canal 14 de lunes a viernes Las noches serán diferentes Tengo entendido, Wandy y Lora, que eres politólogo Sí Entonces, ¿ahí se enfocarán los temas a profundidad de la situación política dominicana? Sí, sí, de forma objetiva Es importante recalcar eso Lo que sucede es que nosotros siempre buscamos analizar la noticia O lo que está sucediendo de diferentes ángulos Yo tengo una especialidad en sociología ¿Y qué le digo? Y usted es franco macorrisano Bueno, nací en Puerto Plata Ah, en Puerto Plata Y me crié en San Francisco de Macorris Mi infancia la viví aquí, trabajé en el Mercado Nuevo con el abuelo mío Residí hasta los 13 años de edad Luego entonces emigré a Estados Unidos Allí estudié ciencia política en Hunter College Con la especialidad en sociología De igual forma, tengo una segunda licenciatura en letras Y tengo mi maestría también en letras de Lehman College O sea, que he aprovechado muy bien el tiempo Y qué bueno, no sale grande Sí Mira, una inquietud Hoy día en los medios de comunicación Hay muchas propuestas Pero escuchándote Y que has marcado un punto de partida Y has dicho Que las noches serán diferentes ¿A qué te refieres? Bueno Ante todo Queremos informar Queremos educar Y motivar Tenemos un segmento Emprendedores en Acción No lo hemos catalogado así Pero vamos a invitar Diferentes empresarios Que empezaron desde abajo Y hoy son prósperos Para llevar ese mensaje positivo a la juventud Que trabajando, estudiando Se pueden lograr muchas cosas Bueno Que la delincuencia no deja nada bueno Que te interrumpa Para que lo Y te apoyo en la parte del esfuerzo Y de resaltar De que el hecho de que trabajaras Con tu abuelo En el mercado nuevo Sí No fue limitante Para tú visualizar tu futuro Creo que puedes tomarlo por esa vía Te doy mi consejo Oh, gracias Efectivamente Todos tienen un compromiso Porque hablar con un egresado de Hunter College Hunter College Y salir de ahí Del mercado nuevo Con los primeros pasos Del trabajo De la mano de un abuelo Es interesante Y creo que es una gran propuesta Ejemplo de superación Y es ejemplo Sí Mire Yo entiendo que No solo en los salones de clase Tengo un compromiso De preparar futuros maestros Que puedan hacerlo De una forma eficaz Y también llevar un buen ejemplo En términos morales No solo eso Pero también en la pantalla chica Aquí en las noches Tratando de llevar un aliento Yo creo A mi juicio Estoy consciente de eso Que San Francisco de Macorís No solo es violencia Aquí hacemos muchas cosas positivas Y la queremos resaltar Es muy importante eso que tú Estás diciendo ahora mismo Pero ¿Qué tú esperas De la sociedad franco-macorizana Relativo a estos programas? Bueno Y aprovechamos Tere Que entre con el cafecito Lo que usted va analizando Su respuesta Este café de Tere es especial Y el café Renueva la memoria Sobre todo Así es que ¿Qué expectativa tiene Del respaldo Que pudiera darte La sociedad franco-macorizana? Hasta ahora El respaldo Ha sido muy bueno Yo enseñé En el colegio continental De mi amigo Andrés Pinal Muy buen profesional ¿Fuiste docente ahí? Ahí enseñé Primero Literatura en inglés Así inicié Y luego lengua española Pero la pregunta Iba dirigida A Iniste el proyecto nuevo Que es el programa Sí Y para allá voy La expectativa de la gente Claro que sí Ahí voy Entonces Dado A que hice Muy buenas amistades Con padres De los niños Que son empresarios Estamos recibiendo Un apoyo impresionante No están acogiendo bien Y las personas En las calles ¿Económicamente? Bueno Porque la publicidad La publicidad No es tan fácil La sostenibilidad Del programa A través de la publicidad Es importante Es fundamental Sin anuncios No hay programa Sí Entonces De igual forma La gente Tiene Esta expectativa Bien marcada Conozco Muchos líderes Comunitarios Que estarán A mi lado Siempre informándome Para Hacer saber Que se necesitan Hacer cambios Etcétera ¿Cuándo? Dígame ¿Cuándo inicias? El 10 de abril 10 de abril Será la apertura ¿Qué pretendes Ese día Aparte De tu invitado De tu invitado Que ya has anunciado? Bueno También invitaré Otras personas Lo tenemos En agenda Para que Me apadrinen Porque es importante Eso Una inauguración ¿Como sociólogos Tienen algún objetivo Especial Para la sociedad Franco-Macorizana Desde tu programa? Sí Mira Me interesa mucho La situación Con los niños Y esto De criar De forma correcta Me interesa Eso mucho El feminicidio La buena crianza Claro que sí Bueno Pues te deseamos Todo el éxito del mundo Bienvenido a Telenor Es primera vez Que vas a trabajar En Telenor Sí Qué bueno Qué bueno Enhorabuena Has hecho una excelente lección Suerte Recordamos Es en el canal 14 De 9 a 10 De 9 a 10 De lunes a viernes De lunes a viernes A partir del 10 de abril Sí A profundidad Nada Éxito Estuvo con nosotros Juan Lora Sí, sí Juan Lora Muchas gracias Por haber elegido De mañana Por venir a nuestro programa Gracias a ustedes Por recibirnos Éxitos Nos vamos a la pausa Retornamos con más A quien de mañana No le cambies De mañana